y eso sí es de gente con dinero y sólo tengo dos monitores no tendrá son 20 40 uno tendrá 60 y el otro 80 más o menos tienes que hacer un vídeo antonio como lo hacen los youtubers enseñando el setup tengo la mesa como para no enseñar a nadie porque devuelven tiene diógenes en la mesa en la mesa y gracias por descubrir bueno esto está plagado joder pues nada más que ver los pasos yo también yo también no se ve muy bien, eh ¿dónde? 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 venga, que vienen los huilda venga, que viene la huilda yo voy con ríos, serás sí, sí, pues entonces entonces va a venir los huildantes venga, vamos para abajo a ver que tengo aquí esperar un poco he visto uno corriendo, ven aquí ¿dónde estáis? ¿dónde estáis? ¡aquí, aquí, vení para acá! ¡ah, porros! Son dos ¡una fuera! ¿Dónde está? ¡Dios! ¡Buah, que quede! Dios, que me voy a pegar Yo ya me he metido De 12, no ha sido muy grave, pero 12 Ahora ha sido por cubrirme, hombre No sé si es que he metido desde la ventana ¿Muerto otro? Yo también, pero desde una más baja Esta vende... Ya lo tengo ¿Qué vende? Eh, grietas, grietas No, grietas... No te hace falta pa' ir, no Venid Venid Eh, ¿qué le falta algo? Tema una tabellita, por favor Bongo, ¿dónde está Bongo? Eh, estoy aquí, que tengo uno ¿Por qué vende esto? Bueno Nada, niña de la No hemos llegado ni a chobarle ¡Quiero sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Pólvora! ¡Pólvora! ¡Pólvora, sangre! Ay, señor Otro que tampoco ha comido bien hoy, ¿no? No, no, no Yo he tenido un arroz a la cubana Al final no has ido a por el chupito Sí, he ido, he pegado un trago en la botella y no he vuelto Abro las bolas Quisiera ver encima Sí, sí, sí La tengo en la habitación ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? Esa bola de... Que he salido ahí, sí Y hay gente por aquí Sí, sí Bongo, no te vayas que viene aquí gente Sí I need you I need you I need you ¿Qué es eso que están tirándole? ¿Qué cabrón? ¿Qué están tirándole? ¿Qué están tirándole? Están arriba Están arriba Pero es lo que es que tiran Bueno, a mí ya me han dado Están aquí arriba Ah, están aquí arriba ¿Deleteado uno? Ese va blanquísimo, comandante No le veo Sí, pues Yo es que no he venido a tomar ahí Está aquí arriba, coño Ir detrás de mí, que yo sí que lo he visto Esa, a mí sí que me ha visto Y me ha matado Donde esté yo, mi cadáver está el tío Ya me tienes a otra habitación No creo ¡Vamos! ¡Aprevela! 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 Rebinta, revinta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pongo, no te vayas Pongo, no te vayas Mi espíritu está por ahí Ah, vale Nos sentimos Ya te han recogido Voy a revivirlo Ok Eh... comandante El comandante, ven para acá Que tengo aquí para zoomarte Zúmonos Ah, me he caído Cógete ese pequeño y dame... Bueno, toma Toma Yo tengo un gordo si lo queréis Toma, toma Comandante otro Los cogete ese pequeño Voy, voy, voy Salpícame Eh... Adam, salpícate Eh... comandante... Eh... comandante... Elrio Sara, ¿dónde estás? Aquí abajo Claro, como son... todos en el mismo trache Pues esto, boludo Pues aquí Súper sencillo, eh Bueno, me doy Ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya sí Voy a agotar la moto Pero que había salido Han salido como unas exclamaciones ahí, eh Sí, como que hubiera algo que recoger De cuando haces... Misiones Misiones, sí Misiones, sí Aquí tiene corona a Longo ¿Y eso? Ah, qué idea Pues... Mejoré un replay el otro día, tío De las mejores partidas, eh Atrás, atrás Vuelvo, ahí A ver, voy en coche ¡Hala, Juanpa! Recoge a mi Antonio y anda Voy Les veo, les veo, les veo Tira, tira Esto es claro, luego no matamos a nadie No nos dejan a nadie con vida Claro, llegamos tres días después No llegamos ni a los escombros En este momento le he lanzado ¡Vaya! ¡Bueno! ¡Antonio! ¿Qué haces? Voy a tirarme ¿Y qué te mato? Me ha tirado el río, cabrón ¡No, no! ¡Tira, se tiene el suelo! ¡Vamos! ¡Sombre ellos! Me han tirado bomba, ahorita ¿Dónde estáis, teatro? ¡Ay! Ya, ya le mato yo No te preocupes Me tiras con el coche al río ¡Que cabrón! Sí, por el coche me he matado Porque me he tirado en el aire yo Por eso yo no me he salido Eh, acaban de revivir, ¿eh? Sí Con el coche y caes al agua no tienes daño de caída Pero si te tiras y no caes en el agua, pues... ¿Dónde estáis? ¿Quién ha cogido ahí un...? Aquí hay una gaseosa gigante de esta ¿Dónde está? Quien quiera gaseosa que se acerque a mí ¿De dónde han revivido? Arriba, ¿dónde estábamos? Ah, voy yo primero Por eso he dicho voy contigo No, yo, yo No sé cómo tenemos al personal Sí Sí Ha habido... Un filo dramático de todo el acontecimiento, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Seguro que han revivido aquí? Sí No sé Mira a ver cómo está la furgoneta No, la furgoneta está azul, por eso digo Pues entonces no es esta Ah, sí, 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 sí Sí, hay gente Sí Es que con lo que hemos tardado en llegar No es mal que este azul Y aquí tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo Tranquilo, cariño, estoy contigo Venga, ya, que vamos a jugar Me gusta para mí Me gusta Pues tiene que estar el resto por aquí Joder, vaya arco Tener cuidado que nos deleteen de arriba Como antes, amigo, me han jodido bien Sí Aquí tiene, comandante Espera, espera, que venga el comandante Deletear significa, Antonio, que te quiten el escudo Ahí tienes, ahí tienes, ahí tienes para sumarte, comandante Domingo del aire, aquí hay un domino del aire, si alguien le quiere Yo lo tengo ya Yo lo quiero ¿Esto tienes? Hola, que te doy Ah, no, no, no te preocupes, cógelo tu A ver si ahora se queda ahí Ahí, vale Qué raro, tío, que hayan revivido y solo hay uno, ¿no? Este era bot, eh, o algo parecido ¿Bot? Ambos me han parecido a bot, no sé si Lo vais todo como un raca a por él A ver, a lo mejor le hemos ganado porque le han caído cuatro de repente ahí Como perros furiosos Sí Aquí no queda nada Eh, gente conmigo A ver, voy Pues si, yo estoy el quinto, coño Eh, por el lado, por el lado me vienen Están aquí, dos metros, es que están siete provincias más para allá Y por aquí, ¿dónde estamos nosotros, Antonio? Va un tío, y a la furgoneta de reinicio Falta uno, falta uno, comandante No te digo lo que hay, Antonio Mira a ver si te la cargaste un móvil Este te va a soltero, eh Te voy a contar resucitación Este te va a soltero Voy a contratar a esta Cogete... Eh, eh, aquí abajo, abajo, Bongo No está abajo Cogete eso, los domitos pequeños y luego te doy dos cebollas Ya no está, comandante Vale, pues lo voy a contratar Bueno, solo un escudo Eh... Cogete, cogete esto, cogete esto ¿Cómo hay por ahí? Eh... Reseras, reseras curándose Vale, pero vamos Se está tomando una aspirina Vámonos ¿Te doy la cabeza, Riosera? Sí, un poco A mí no, pero al bicho sí Al bicho sí Al bicho sí Mira, mira, no tomas de muertos Dieciséis llevan Llevan, o llevo solo dos No, yo llevo tres Pues ya llevas lo que llevo, Antonio Eh, aquí hay gente, creo Creo Si están, hay que dejarles que salgan, eh Entrarles es una locura Joder, pero si estés al quinto coño Es que... Son el escuador desperdigado No, no hay nada Nos teníamos que llamar el escuador desperdigado Uhhh Eh, comandante, mira el regalo que te voy a hacer Espera, espera, espera Que luego me lo quitáis siempre Ay, ver Eso... Aunque cada vez lo uso menos, eh Eh, ¿vienen? Yo No, será nuestro, vale Están en el búnker, ¿no? Antonio, el coche hace falta que le metas dentro del búnker Ah, qué bien Gracias Hay que hacer daño con un arma totalmente... A ver Modificada, ¿no? Si Necesito fuertes ¿Qué necesitas? Fuertes Fuertes Ahora buscaremos a... Vamos a la isla Vamos a la isla Venga ¿Dónde está la isla? Ah, todavía no ha salido Ya no, está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos Pero tiene en coche aquí Tiene gasolina el coche ¿Está ahí? ¿Se ha ido en coche? Pero es de cuatro le damos Yo la veo muy bien Vamos a... Aquí a localidad Locomotora Que seguro que hay movida Pero no íbamos a jugar... Táctico Táctico Como siempre Vale, vale Yo no sé jugar de otra manera, eh Y aquí hay uno para contratar, si quieres Tendría que ir a decir que tú no sabes jugar Ya has dicho de otra manera Ya no, yo no sé Yo no sé jugar de otra manera, es solo táctico y... Eh, viene gente en fin lejos ¿Has pagado el...? Con medallones ¿El qué? A ver, que le pago el... ¿Contrato a este? Ya está, contratado Ah, vale Queda Granada, ese señor Están ahí delante, eh ¿Dónde? Y llevan dos medallones ¿Vamos? ¿Vamos o no? Pues... No lo sé Hay dudas, eh Yo creo que es mejor que no Nos podemos acercar de lejos ¿Cercar de lejos? Eso me parece que son los Simoron, ¿no? Acercar de lejos Hola Hola, estoy jugando, eh Pero bueno Están ahí con los del... del tiempo, eh Yo creo No, no, están con... Y aquí, por aquí Acercamos y la licitación se acerca Joder Joder 116 llevase Venga, disparad, a la licitación Seca Bueno, cuidado Eh, vienen, 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 vienen por el río Ya, ya les veo Uno fuera Otro 116 del río Otro fuera Me están saltando por todos lados Ni todavía ni una Ni una Otro fuera, venga No te diga lo que hay Ya vamos, riseras Si Antonio le mandará Yo le mando al mío a curar Va Aquí han demorado Ustedes ya quiero demorar sin matar Ya, ya, estoy en ello Otro fuera La enfermera, que venga Ese cabrón se pira Está en ello Tengo medalla y tengo corona, eh Venga, ya me está teniendo la señora enfermera Nos falta gente Ya voy a por la corona Ya voy a por la corona Venga Eh, me han disparado, me han disparado y viene más gente, eh Si, si, tenés cuidado Ay Perra mala Corre, corre, corre ¿Dónde, dónde? Se ha ido en el aire este Si Viene, está en la isla, está en la isla Está en la isla Eh, comandante, voy a por comandante Que me voy a cubrir, que me voy a cubrir, espera Toma un comandante, un, un botiqui para comandante Ya, me han matado a la... Mierda Viene uno con el aire Toma Tengo aquí Que viene a por las tarjetas de estos ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí, me mata! Que yo a él Viene más gente volando, eh El chico es vivo, ¿no, Antonio? Sí Pero estoy vivo, jodio ¿Quién tiene para curar? Aquí, aquí, ahí Me sentí a ver lo del agua ¡Papé, me mata! Bueno Bueno, bueno, bueno La que se... se me está viniendo encima ¿Muerto uno? ¿Y este 16 otro? ¡Cuidao que tiene uno ahí francotirador, cabrón! ¡Buah! Mira, la tormenta Voy yo hacia la tormenta Mi chavo Y la madre que me parió Vaya carada Vaya mojadita ¡En el agua me curo! ¡En el agua me curo! ¡Una fuera! ¡Muerto! Tengo pasos aquí Yo lo que tengo es una empapada A ver esta tirolina Si me saca de aquí ¡Vamos muérete! ¡Dale uno! ¡Dale uno! ¡Dale uno! ¡Uno! ¡Uno solo! No le doy ni una Si es que ahí estoy... Va 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 ¿Dónde está este? ¡Que estáis palomitasitas! ¡¡Está arriba! ¡Morale va a estar! ¡Qué cabrones! ¿Muerto uno? A ver ¿No me deja ver el mapa? ¿Tú también estás vivo, no? Sí, yo sí Buah Por poco Buah Está muy agresiva Buah Quiero que no te haga otra vez Antonio, digo, Bongo Se mata hasta los de su equipo No sé si has cogido un medallón que he visto para soltar, Bongo El de movilidad Ya se ve mucho, Bongo No se falta más movilidad Otra corona, otro medallón Oye, tenéis que cuidarnos ahí, eh ¿Dónde estáis? Si tenéis la del... Yo sé que no sé lo que estoy haciendo Una cosa acojonante Tenga, tengo un refrescado, Antón Este... Bongo Madre mía No me caben ya más medallas de las que tienes Flipante Coger coronas, coger de todo y... Vamos a dejar mirar el mapa A ver cuánta gente queda Si solo quedáis 5 Sí, pero de cuántos equipos Pues joder, pues de 2 Quedáis vosotros 2 contra 3 De otro equipo Bueno Si os resucitéis, pues seríamos 4 contra 2 Eh... ¿Dónde está tu tarjeta? Yo ya las tengo las dos Tengo ya las dos Tengo las dos Tengo las dos Venga, pues es que es un despiporrio de... De matanza y de descontro Yo ya, bongo Ya, bongo Cómelo, bongo ¿Qué crees que es bongo? Voy, voy Voy, voy por el aire no soy yo no me matan a mí me ha matado me están dando por todo lo que no voy a durar cuidado el bueno bueno nos quedan redescenas y pongo esto nos quedará entre tres está muerto falta uno queda uno rata podrida mía Estadísticas Estadísticas Yo tengo muchas asistencias también Voy a volver a la sala Yo tengo 7 eliminaciones Luego asisten Volvamos a la sala Venga Volvamos a la sala Venga Lo que yo voy a hacer Y quien no le guste Me va a poner mi traje Porque yo me vuelvo loco con todos con el mismo traje Mirada el Telegram ¿Qué pasa en Telegram? Mirada el grupo Esa Telegram Madre mía, tío O sea, ¿cómo te puedo pasar esta partida? Si hubieras me hecho kill de todas las maneras Es que no se puede Te tienes que hacer un canal de Twitch La subes Y luego desde ahí se pueden Claro Ponerlo de directo y luego desde ahí ya se recuperan A ver, voy a hacer una cosa 21 aquí La unita al comandante Si, si Si las puedes dar la repetición a Antonio Si, yo si las puedo dar Claro Bueno, puedo Pero no se ve desde su punto de vista Si, si, si Si queremos, si Si, si Yo puedo hacer virguería Lo doy ¿Queréis que lo den? Sí, por favor A ver, me piden repetición Yo no lo puedo ver Si, pon el directo Pon el directo de Antonio Por favor Pon el directo de Antonio, venga Que voy a poner el Voy a poner El momento del pantano lo he estado viendo yo Vais a disfrutar Voy a poner las La matanza que ha hecho aquí Nuestro amigo Gongo ¿Con cuánto has dicho? 21 21 aquí Solo Una quinta parte de la sala A ver Vamos a ver Pero por qué ibas me hubiera acompañado También hay que decir Hombre Te han hecho los furos y danza A ver, vamos a ver Eh ¿Habéis puesto el directo ya? ¿Por qué? Porque podéis Podéis comentar Bueno, es que yo llevo Llevo 17 horas en directo yo Oh, qué buena Oye Es que a lo mejor No pagaste la de ayer A lo mejor Ayer Recuerdo que cuando nos salimos de ahí Que te fuiste a ver a tus padres Que hacía meses que no los veías Ah, no te lo veías No te lo veías No te lo veías en directo Ah, vale O sea que a lo mejor puede ser Por si yo no Ya no he oído hasta Tirarte pedos esta noche Estaba haciendo un escaseo Intensibles Joder, pero ni cuando se me ha ido la luz Tienes que cambiar a Antonio Ahora mismo No, no, porque tienes Tienes el ¿Por qué dices por el teléfono? No, porque yo lo hago por la Play Ah, entonces no sé Entonces no puede ser Ahora mismo se está viendo el tuyo No el mío Espera, espera Espera, no te preocupes Todavía no hay que Ah, vale, espérate Es que la imagen va con retraso Sí, vale, sí Tiene un poco de delay Para que no le hagan stream A ver, aquí tenemos a nuestro amigo Vamos a matando a gente Bueno, esto va para YouTube, ¿no? Sí, sí, sí Estaba para YouTube Con la de Facebook y todo Ahí tenemos a uno Pero de diferentes vistas ¿Le puedes quitar el Lo de El tiempo? Sí, espera a ver Que no me acuerdo cómo es En el ojito Creo que dándole al ojito El ojito ¿Dónde está el ojito? Aquí Abajo Ahí, vale Esta es la del bongo, ¿no? Sí, sí Sí, esa es la mía Vale, ese es uno ¿Ahí no te sale, no? Eh ¿Eh? ¿Eh? Sí Pero no me acuerdo dónde sale No, no pasa nada Ah, dos Ahora mismo llevo dos Sale al lado del nombre O sea, faltan 19 A ver si consigo Cuando hay muchas juntas No es fácil elegirlas En el momento del río Es la cosa Sí Y aquí Y aquí Imagínate qué le ha pasado No veo nadie morir ahí No, de hecho va disparando a lo loco Sí No, no la guardo bien esta partida Seguramente si te la ves dentro de un rato está mejor ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí No, no, creo que no Creo que está subida así ya No, no, creo que no Ahí va bien Ahí en los últimos cinco minutos va así Aquí, aquí ha empezado Aquí, ahí Cuando se cobre este círculo Ahí mira Ahí ve a uno Pues yo he tenido que sobar a... Pues yo he tenido que sobar a... Yo tengo... Yo tengo... O sea que siete ha sido sobao Yo tengo... Yo tengo... Me han dado Antonio A ti también te la habrán dado La... No lo sé No le he mirado A mí no me han dado A mí y Antonio a lo mejor no Porque estábamos muertos Aquí cojo la corona Pero si ya Yo ahora tengo que hacer ya... Diez Ahí me da el medallón Si Si salió medallón en esa mogollón No le da tiempo a Bongo a coger esto Aquí ya donde estamos Ahora tiene mis seis kills Ya Bongo Y bueno Vamos a dejar esto ya que es el final Pues en esa casa he matado Madre mía lo que he matado Si no Ahí ha sido la repeta Ese es el que me ha matado a mí El cabrón O no Ese no Era Ha sido Billy Ellis Lo que me Ahí me voy para recargar Ahí está Y al El último estado solo vivo Es Bongo y yo ¿No? Si Si Pues yo Vamos No sé a qué es el abrazo Quinto el muerto Pero yo le estaba disparando Desde dentro de la tormenta Que ya eres muy Este es el que me mata a mí El cabrón Las repeticinas a veces no van Para que veáis lo importante Que es la altura Yo siempre me llamo encima a la casa Para que me llamo Bueno Y aquí es donde están todas las coronas Aquí tienes 18 muertos Y quedamos Y quedamos 5 Ahí me dices tú Que rompa el barril Creo Efectivamente Y siempre encima La casa Conflorando la altura Siempre Y entonces Ahí quedamos Tú vivo Rioseras Si Aquí está Creo que cuando hemos ganado Estamos tú y yo Sí Aquí se lo A ver cuando iba a revivir Rioseras O Antonio Antonio Que yo cuando Cuando me había resucitado Estaba más perdido Que mi hijo Tonto No sabía Si esténme a llorar ¿Qué haces? Entonces ahora subo Y voy contigo a revivir Y es cuando viene Sí Bueno Un gran Lo que hay que hacer Aquí estoy reviviendo Imagino que estoy reviviendo Aquí lleva Sí Ahí tú estás reviviendo Yo voy con los dos medallones Que tengo Y me dices que hay gente Pero yo no veía a nadie Tío Ya pero es que venían Yo les venía Los míos los pies Que venían por el Por la La ladera Ahí está Porque ahí salió Ahí voy a uno Ahí voy a uno Para la ventana Ese es el que te mata a ti ¿No? Como andante Sí Ahí estoy yo cargándomelo Y me mato Justo ahora Ves que vendo de rodillas Y ahí me pensaba que moría Ahí me pensaba que moría Porque me viene todo Al respecto a esto Ha pasado uno Y ahora pasa otro Claro Ahí me pensaba que moría Entonces ese me lo calgo Sí Yo estoy un rato Ahí lo he metido Y ahí está Río Sí Sí Bueno Me alcanza la tormenta Me alcanza la tormenta Y le disparo al Esperamos a ver si Me estaba mojándome Aquí el último Yo estaba desde atrás Y me estaba disparando En la tormenta Pero vamos Ya era Digo Este muere Vamos Os dais cuenta De cómo está avanzando Este stream Este equipo Este escuadrón Que ya nos ponemos A revisionar las partidas Para revisar fallos Esto se ha hecho siempre Comandante Yo no Esto se ha hecho siempre Porque Con las ganadas No con las perdidas No con las ganadas Con las ganadas Porque a veces Ganadas Y matar al último Y para que no nos lo impugnaran Hemos ganado Hemos ganado Una vez Quedando a lo mejor No sé Una vez Quedaban 4 o 5 Y murieron todos de golpe O sea que Y nosotros sin tocar a nadie Tanto Tanto Sí Sí Morir dos así de golpe Dos, tres Hasta luego Hasta luego Hasta luego